Hoy no tengo el número total. Más o menos un aproximado. ¿Qué será? Pues tenemos 13 jardines y una primaria. Veo que les enseñan escritura, también que con este tipo de lengua y todo eso, ¿ha sido un poco difícil realizar o aplicar este sistema en las nuevas generaciones y los niños que ustedes están enseñando? Pues no, porque nosotros atendemos a comunidades que no hablan la lengua indígena y si nos proponemos nosotros como docentes a trabajarla con las madres, con los niños, fíjense que si se logra, hay buenos resultados. Las madres no son el problema. Hay aceptación y se está haciendo un trabajo muy relevante. Tenemos diferentes materiales, tenemos los memoramas, loterías, tenemos el libro cartonero, el árbol del saber, tenemos ahí un material también que apenas edito, en donde vienen las bases para la escritura de la lengua. Tenemos el árbol de Andavi con las maestras que se ha trabajado en los talleres precisamente para que ellas tengan esos materiales a la mano y no se le dicen que ya nada más ellas aplicarían las estrategias de cómo el niño se apropie de la lengua. Dentro de su institución, ¿cuáles son las principales carencias que aún les faltan? Porque sabemos que principalmente las instituciones que se aplica la lengua indígena que son instituciones de este tipo, pues faltan muchas cosas, infraestructura y este tipo de cosas. ¿Usted qué me puede comentar en este caso? No, pues fíjense, pues primeramente nos falta un presupuesto de cómo editar, porque sí tenemos muchos materiales, cómo editarlos para que todas las escuelas tengan materiales editados. Eso es lo que nos ha dicho mucho, porque sí tenemos que adivinanzas, poesías, tenemos cuentos, precisamente hoy se va a pasar la lectura de un cuento que fue Gracia Mía, se llama Dulce Sueño. Y así como este, hemos hecho una infinidad de materiales. Pero ¿quién nos ayuda para editarlos, para que lleguen a las aulas, pero con otra presentación? Pero no, aún con eso, mire, estamos dando, bueno, estamos nosotras mismas creando nuestros materiales, les damos un formato, una forma de que al niño también le guste. Precisamente hoy también se están escribiendo las servilletas ahí en el stand, en donde las mamás bordaron las letras. Por ejemplo, si bordó una flor, la mamá también le hizo el nombre en lengua, Lita, por ejemplo. Y ahí está el gusano, el chisazo. No es difícil para los niños aprender esta lengua, no. Sí se les dificulta un poco, pero si son los constantes, en el aula se logra. Maestra, dentro de los 16 municipios que representa una parte de la Misteca Poblana, cuáles son los municipios o localidades que conforman aquí esta región, están participando en educación sobre la lengua. Tenemos San Jerónimo, Sayacatlán, Don Agüista, Gabino Barrera, Sayacatlán de Bravo, Tepejillo, el Rosario de Catepec, Barranca Salada. Hasta el momento, ¿qué es lo que representan? ¿Cuáles son las complicaciones que tienen para que esos niños aprendan? Las complicaciones son, a veces que los, por ejemplo, en los pueblos en donde se habla la lengua por la discriminación que se dio, a veces los padres dicen, yo ya no quiero que le enseñe esa lengua a mi hijo, porque somos discriminados, o fuimos discriminados alguna vez. Entonces, es ahí a donde se encuentra alguna trama, pero igual, y si yo le explico, le doy el propósito a los padres, les sufrió bien, es decir, pero han sufrido discriminación, sí, antes sí se sufrió mucha discriminación. Pero actualmente le han dado mucha importancia a esa lengua, sobre todo hay paisanos que están interesados en que se rescaten esas raíces, pero nos gustaría que usted diera su demanda, no tan solo a los paisanos, sino a las mismas autoridades municipales, ¿cuál sería su mensaje? Pues que invito a todas nuestras autoridades, las autoridades estatales, municipales y educativas, pues que impulsemos este reto de preservar, de enseñarle a los niños, porque es muy importante la lengua, sí, ciertamente hubo discriminación, pero últimamente se le ha dado mucho realce, y pues a mí me parece perfecto, a mí me encanta. ¿Esa discriminación se daría hace 10 años, hace 5 años? No, más atrás, como 10 años, yo fui, también sufrí parte de eso. Que negaban de sus raíces. Que sí, llegó un tiempo en que yo no quería... Los penas y todo. Bueno, dije, ¿por qué nací en Cedera Tana? Pero no, ahora orgullosamente me puedo plantar en donde sea y puedo hablar en él. ¿Podría dar un mensaje en mixteco y en español traducido? Sí, ¿qué mensaje me gustaría que diera? Un mensaje a esos jóvenes a que van iniciando desde pequeños, y bueno, pues que no se olviden de sus raíces, algo así similar. Sí, chica yo y a mani no, miente a los chicos de... Miente a yo a ti, miente a la ansia de los chicos de... Miente a ellos, a los chicos de su atención, Ni betu ni nutu abeca abe da ame, ni ayucando a chica yu yaman inuncia, cuna chiva ame. ¿En español? Así, dije que invito a la juventud, a los padres de familia, a los niños, que no nos avergonzamos de nuestra lengua, porque es muy importante. Si el alumno llega a estudiar en las universidades, en otros espacios, pues pueden obtener beneficio por saber hablar la lengua. Es muy interesante que los padres le demos este valor. Si alguna vez fuimos discriminados, pues que dejemos eso atrás y vayamos hacia adelante por nuestra lengua, que es muy grandiosa, muy valiosa. Y pues sobre todo porque nos ha heredado, heredaron nuestros antepasados. ¿Su nombre completo si quiero para finalizar la entrevista? Soy Juliana Sánchez Lázaro, apoyo académico para la diversidad en el que es una indígena en la zona escolar número 110, por ser aquí en la deslanda historia. Gracias maestra.